Ya no tiene excusa No hay excusa Dice que por otro humano llora Pero si le pone la canción Le da una depresión torta Llorándolo comienza a llamar Pero en la vez fue embusón Será porque con nombre está Fingiendo que otra se puede amar Me hace tanta falta No lo puedo negar No sé cómo de mi vida te pudiste marchar Arranjaste mi corazón como un trono de papel Jugaste con mi vidrio, me pregunto por qué, por qué Tuve que enamorarme de ti, querías más de ti Y luego te perdí, yo creo que eso no es sustante En los ojos de Dios, le di tanto amor Y tú me pagaste con dolor Pero un día te das cuenta lo que tenía por ti Y pensarás en mí, aunque soy lejos de mí Ahora son merenda en aquellos recuerdos Y en mi corazón no vas a que dices, te quiero Solo, solito en la habitación Busca el que busca de mi calor No, no Quieres remedio pa' tu dolor Nadie te lo hace mejor que yo No, no Que no se te pare de excitación Tú sabes que yo no te dejo cantar Calma, que yo voy en camino amor Calma, que yo quiero contigo Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Antes tú me pijama, ahora yo picheo Antes tú no querías, ahora yo lo quiero No, tranqui, yo perreo sola Yo perreo sola Yo perreo sola Ok, 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 yo perreo sola Je, 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 yo perreo sola Sol, 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 sol Yo perreo sola